Música Un 20% del material emanado por el volcán Chaitén está siendo actualmente trasladado por los ríos cercanos a la ciudad del mismo nombre. La zona urbana ha soportado en buena forma este invierno, incluyendo el material volcánico y boscoso arrastrado por el río Blanco. Sin embargo, no ocurre lo mismo hacia el norte, donde se han producido embancamientos en los ríos Chana y Rayas y parte de la cuenca del río Blanco. El 80% de la columna bioplástica que cayó hacia ese lugar ha embancado mucho la zona. Incluso la carretera se cortó en cuatro partes hace 15 días atrás. En consecuencia, sí, la ciudad de Chaitén, donde vive la mayor cantidad de habitantes, ha soportado muy buena forma. Hoy en día existen múltiples informes acerca de la situación del volcán Chaitén y los riesgos posibles, que se minimizan además por la menor cantidad de habitantes. Y es que para asegurar las condiciones de habitabilidad, consideran elementos vulcanológicos, el medio ambiente y calidad del aire y agua, y también el hidráulico. Pues los ríos pueden trasladar material rocoso, cenizas, árboles y otra vegetación. La cuenca manifestaba recién que tiene un 20% de la columna bioplástica depositada en las cordilleras y que hoy día está bajando por la cuenca del río Blanco. Pero no obstante eso, la mayor preocupación también está basada hacia el norte de la ciudad de Chaitén, específicamente en la cuenca del río Chana, que es ahí donde se está produciendo la mayor cantidad de concentración de material de la cordilla. ¿Hay peligro con las familias ahí? Mira, en realidad la desembocadura del río Blanco, existen aproximadamente 50 familias que están en sus casas en Chana, pero sí estamos preocupados de ellas y cada vez que llueve con mayor intensidad, nosotros ponemos una alerta amarilla. Principalmente se están monitoreando zonas cercanas al río Chana, así como del río Negro, porque se están produciendo acumulaciones de material, pero se descarta un efecto de la comunidad al tener pocas familias y con casas ubicadas en sitios estratégicos que no tendrían mayor peligro.